Una vida diferente a la que uno estaba acostumbrado también. O sea que fue un momento de mucho despilfarro, de mucha fiesta, mucho lujo, de mucho placer. Fue grosero, porque fue así tan... Y hoy lo ves a la distancia y digo, ¿qué bestias éramos? Rompíamos la plata. Rompíamos la plata. Faltábamos el respeto. Rompíamos la plata. Rompíamos la plata. Rompíamos la plata. Gracias por ver el video.